Le saludo a JavierSolorsano.com ¿Cómo ha estado? Yo espero que bien Oiga, le cuento, a ver, vamos a meternos un ratito en el fútbol Si le parece, haciendo un alto en el camino De los muchos temas que tenemos No sé qué piense usted De la separación oficial que ha hecho Por lo menos hasta ahora Lionel Messi de la selección argentina Cuando él lo hizo, inmediatamente se nos dejó venir También Javier Mascherano, que me parece un defensa extraordinario Y el Kun Agüero Que yo creo que el Kun ha dado sus mejores partidos A nivel de clubes, más que a nivel de selección Yo creo que Messi ha dado grandes partidos Con su selección, recordemos algunos mundiales Pero no ha podido ser campeón Y esto de ser campeón Se convierte en una obsesión Para equipos de tanta envergadura como Argentina Pero sobre todo también para los que lo rodean Que se convierten en Fueron jugadores excepcionales Fuera de serie, pero son un dolor de estómago Como Diego Armando Maradona Que se la pasa reclamando y diciendo que Messi No tiene agallas para tener Y echarse lo que se llama en el fútbol El equipo a la espalda Lo cierto está en que Messi falló un penalti Y Messi fue Habrá que considerarlo contra Chile Contra un muy buen equipo chileno Marcado hasta por dos y por tres Y entonces él no puede Pues realmente en el fútbol es un asunto de once Y si quiere póngale de diez Porque el portero de repente se encuentra ajeno Momentáneamente Pero también juega su área Y juega un papel en el dispositivo de un equipo Pero lo cierto está en que Messi no pudo Por más que trató, no pudo Y yo creo que aquí hay que considerar lo que siempre le acaban diciendo Es que en el Barcelona sí puede y aquí no puede Messi fue muy presionado Me parece que hasta el extremo A mí me parece que es un jugador simplicemente excepcional Pero Messi tomó una decisión Y tomó la decisión por lo menos quizás en la calentura de la derrota Además de cómo fue conmovedor todas sus reacciones De decir, oigan, hasta aquí llegué Aquí murió Y yo ya no sigo en la selección Y entonces le vino Mascherano Y le vino después el Kun Agüero atrasito Bueno, eso pasó Allí en Argentina Llegó la dignidad Llegó también en algún sentido La vergüenza Que puede tener una persona En este caso un futbolista Y sobre todo cuando el futbolista es de tan alto nivel No es que tire el arpa Es que se da cuenta que Él ha hecho todo lo que ha podido Y aquí no ha podido Y entonces se asume a sí mismo con autocrítica también La decisión Más que evadir Que dicen algunos Acaba siendo de autocrítica Aquí yo puede que incluso Lo que esté haciendo sea Perjudicar el desarrollo Más que alentar un nuevo desarrollo Esto que le cuento Le agrego otras razones Que me parece que vale la pena Que no se pierdan de vista Una de ellas es que Esta decisión se toma Brasil toma la decisión De echar al señor Dunga Lo echa El entrenador de la selección inglesa Este Renuncia Después de esta derrota Ante Islandia Histórica Para algunos vergonzoso Para otras histórica Y más escuchando Ese extraordinario locutor Islandés Que narra los partidos Y narra cuando su equipo Favorito Que él fue jugador islandés Por cierto Mete goles Entonces búsquelo en YouTube Realmente es apasionado el tipo Y luego también Con todo esto Pues mucho Cuando hay un problema Se toman decisiones Y son decisiones Que a veces Pueden romper procesos Pero debe de tener Una mucha claridad De lo que pasa Mientras eso pasaba En este En esta mirada futbolera De las cosas Pasó otra cosa Que usted y yo conocemos El equipo de Chile Le metió Siete goles a cero Al equipo mexicano ¿Qué debía de hacer El equipo mexicano? Ese es un gran asunto ¿Qué debía de hacer? ¿Cómo debía de comportarse Los directivos mexicanos? Con dignidad Con vergüenza El señor Osorio Dijo Siento Le mandó una disculpa Al pueblo de México Como si hubiera matado a alguien Y por Dios Señor Osorio Este es un juego Y es un fútbol Y hay que darle su justa dimensión Pero no volvió a aparecer Apareció Memo Cantú Que me parece un gran personaje Pero Memo Cantú Tampoco respondió nada Y desapareció la dignidad Desapareció la vergüenza Desapareció todo ¿No? Yo le pregunto Si a usted A su equipo Le meten siete cero O usted es el entrenador ¿Qué hubiera hecho? Mire yo creo que hubiera Por lo menos presentado La renuncia Y ya si me dicen otra cosa acá Y me convencen Me quedo Pero la renuncia Estaba en la mesa Perder siete cero En un torneo De tanta envergadura Como la Copa América Con todas las expectativas Que había Jugando como en el segundo hogar Que es el caso De los Estados Unidos Ante una afición Del noventa por ciento mexicana Y que le metan uno siete No sé qué piensa usted Pero a mí me parece que Faltó dignidad Y faltó vergüenza Y yo no sé Tras de qué estaban O qué estaban pensando Para tomar una decisión O por lo menos Mostrar otra cara Que la que mostraron Con motivo de este siete cero Mientras uno se retiran Uno se separan Autos los renuncian Ante derrotas Que ni siquiera Son derrotas brutales Aquí en este país Le meten siete Un equipo Y como si nada hubiera pasado La verdad Falta de vergüenza Diría yo ¿No? Y a lo mejor De autocrítica Que eso no es muy dado En el fútbol nuestro Porque cuando aparece Esto de la autocrítica Generalmente Pues este Pues es cuando ya están Totalmente noqueados Y piensan que El proceso No marchen Bueno Al fin y al cabo Así pasó Y este Unos renuncian Insisto Tienen dignidad A otros les meten siete cero Y como si nada Ahí le mando salud Incluso